¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Uno de los mazos más populares de estándar es Monoblack Agro, pero ¿qué pasaría si le metiésemos verde a ese popular mazo? Pues que nos saldría una cosa parecida a la que tenéis aquí delante y así jugamos una vez más, un día más, un mazo distinto, un mazo original y un mazo que creo que puede hacer cositas. De hecho, las cartas verdes que lleva el mazo son muy sencillas. Llamamos cuatro copias de Llama Bestias Kirion, una carta que crece y que hace crecer a tus criaturas cuando muere. Y también rareza de Ulvenwald, que bueno, 4-4 arrolla prisa, no se ve todos los días, cuando además la posibilidad de llegar a 7 de maná y hacer una auténtica locura, una auténtica masacre con esa carta. Ya que tenemos color verde, también aprovechamos y llamamos una carta que va muy bien con el color negro, como es hacer pedazos. Una carta muy buena, de los mejores removers que ha salido en los últimos meses, en las últimas colecciones, y que hace las delicias del actual formato estándar, que está llenito de buenos artefactos y de buenos encantamientos. Por 2, a velocidad instantánea, pues hace bastantes cosas y luego ya si pagas 4, pues lo hace todo, ¿no? Luego ya a partir de aquí, pues lógicamente es el típico monoblack agro, no voy a hablar de las tierras porque son las de siempre, las verdes negras que tenemos a nuestra disposición, más una copia de cada una de las legendarias de Kamigawa. Y pocas sorpresas en cuanto al color negro, como digo, típicos removers negros como son el caso de Estrizar, Golpe a la Garganta, Agarra Infernal, repartidlos como queráis, ¿vale? Como más os gusten, podéis llevar 3-3 y 0, 4 y 2, lo que queréis, ¿vale? Aquí llevamos 2-2 y 2, un poquito por la versatilidad que nos pueden oportar, de criaturas de coste 1 tenemos Durmiente Evolucionado, que es la mejor criatura de coste 1 junto al Recruta Sectario, que sería la segunda mejor criatura de coste 1 para este mazo, como veis el mazo es muy agresivo. Luego en el coste 2, los obligatorios prácticamente subestimados tenaces que entran de nuevo en la partida más adelante desde el Cementerio, Sombra de la Miseria, perdón, joder, Sombra de la Miseria, que es una cartaza brutal, de hecho es tan buena, o mejor, mejor dicho, incluso mejor, que el mítico, la mítica Sombra Nantuco, Nantuco Husk, así que una carta excelente para este tipo de mazos. En el coste 3, también obviamente, Intrusa del Cementerio, que es excelente contra Cementerios en general, y contra mazos de agresivos tipo Monorrojas, que hay muchísimas actualmente, también yo creo que son obligatorios las Intrusas. Higgs, para darnos un poquito de ventaja de cartas, sí se tercia la cosa, por supuesto, Se Oldred, que es la mejor carta negra del formato, o de las mejores cartas incluso de estándar, podríamos decir, hace ganar vidas, hace perder vidas al rival, es un 4-5 por 4, tiene toque mortal, y luego, por último, un par de copias de Muñecar en Spirexiano, que bueno, como nunca lo vas a poder llegar a jugar por 7 en este mazo, normalmente porque es un costo un poquito alto, por 3 hace las delicias de los mazos agresivos, sobre todo porque va a costar al rival sobrepasar a esta carta, ¿no? Así que, bueno, os dejo como siempre debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora vamos a darle aquí un tiento a ver qué tal se desenvuelve, a ver si el verde le sienta bien, le sienta mal, no se nota la diferencia, o al menos estamos jugando algo que puede, pues, yo qué sé, haceros sonreír un poquito, porque es algo que no había visto antes previamente, ¿no? Golgari agresiva, este mazo verde-negro agresivo. Vamos a ver, primera partida, jugamos contra Ike, y el rival nos juega, lo vamos a ver enseguida, nuestra mano inicial es bastante buena, es cierto que es dependiente de robar una tercera y una cuarta tierras, pero el primer turno y el segundo turno son muy buenos, así que obviamente nos la vamos a quedar. La probabilidad de robar la tercera tierra en los dos siguientes robos es realmente muy alta, no sé, será del 80%, ¿no? Así que, bueno, una de cada cinco partidas posiblemente, aprox, vale, estoy haciendo los cálculos totalmente a ojo, totalmente de cabeza, estadísticos, pero, vamos, que en la mayoría de las partidas robarás esa tercera tierra antes de llegar al tercer turno. En cualquier caso, tenemos un buen comienzo, así que nos quedamos la mano, es una mano que hay que quedarse. Si no robamos tercera tierra, hemos tenido la suerte de robar subestima o tenaz, así que tendríamos otra jugada para este turno, y si no robamos tierra, y si robamos tierra, pues mira, estupendo, ¿vale? Mira, de hecho hemos robado tierra, así que se viene el Higgs. El rival juega verde, rojo, blanco, es decir, Naya, y me extraña que no haya jugado ninguna criatura en los dos primeros turnos, porque normalmente la combinación de colores Naya, verde, roja, blanca, suele ser típica de mazos agresivos. Parece que va a ser algún tipo de mazo de rampeo, porque ha jugado cultivo meticuloso, y nosotros aquí vamos a robar dos cartas gratis. Obviamente, no puedes no robar esas cartas gratis. Fijaos que el rival ni siquiera ha bloqueado con este monje humano, les ha comido todo el daño. Habría sido un bloqueo inteligente, ha bloqueado la recluta sectario, pero es porque quiere el mana, ¿vale? Entonces ahora tiene cuatro de mana este turno. No sé si era un mazo de humanos, no creo, ¿no? Nos mata a Higgs, ¿vale? Con este erosionar, ¿de acuerdo? Conserva al monje humano enderezado, con el cual ataca, ¿veis? Pues para hacer esto te habría salido más rentable bloquear. Hemos robado por fin la tierra. Ha costado, pero la hemos robado. Voy a jugar el shoulder de este turno, yo creo. Vamos a atacar primero. Vale, el rival no tiene nada por un mana verde o blanco. Y con cuatro de mana metemos shoulder, que le va a hacer perder otras dos viditas. Y no sé qué está jugando el rival todavía, no conozco el mazo. Si es que es algún mazo famoso, popular o conocido, no lo conozco. Y está ya totalmente contra las cuerdas, con cinco vidas. Red estática, una carta que no se juega nunca. Y que por cuatro cuenta el juego, vale. Gana dos vidas, crea una ficha de piedra girada. La verdad es que esta carta es bastante buena, como acabáis de ver. Pero tenemos que hacer pedazos, tenemos lo que queramos, ¿no? Le quedan siete de vida, por tanto ya pierde. Porque podemos pegar de cinco, romper el encantamiento para recuperar nuestro shoulder. Jugarla, llama bestias Kirion, que la tendríamos que haber jugado antes, porque esto es al entrar en juego, ¿verdad? Ah, no, es siempre granza, así que perfecto. No tenemos mana negra suficiente. O sea, no tenemos mana verde porque lo hemos girado para el hechizo instantáneo. Así que habríamos jugado otro superestimado tenaz más. Y pues nos hemos llenado la victoria en esta partida. Bueno, vamos a... Vale, buen comienzo. De todas maneras, el rival no ha hecho absolutamente nada. No sé de qué iba el mazo al rival. Obviamente era un mazo de rampeo que generaba mana, porque ha puesto ficha de piedra. Ha puesto la criaturita esa, el token también, que genera mana. Y lo único que ha jugado, pues nada, es un par de cartas adicionales para... Con removal, para aguantar, pero que claro, lógicamente, pues no son suficientes. O sea, tienes que hacer algo más para frenar este tipo de mazos. Además, que este mazo... A ver, hemos jugado todas las cartas negras. O sea, tampoco... Bueno, excepto la carta verde que nos ha... Que ha roto el encantamiento, ¿no? Que es una cosa que la mono negra no puede hacer. Mira, salimos en esta mano, que es muy buena. De hecho, nos la vamos a quedar. Y da igual empezar con el durmiente o con el recluta sectario. Voy a empezar con el durmiente evolucionado, porque podría el rival jugar algún 1-1 o algo por el estilo. Y el durmiente sí pasa por encima del 1-1, pero este no. Bueno, también tenemos un destrizar, ¿no? O sea, realmente tenemos opciones. Vale. Otra vez diréis, pero estás jugando a Monoblack. Es que ya os lo he dicho, el mazo es una Monoblack agro con un toque verde que le aportan algunas cartas interesantes. Bien, no voy a pensar mucho. Voy a atacar, voy a hinchar el durmiente evolucionado. Si me lo mata, me lo mata. ¿Qué le vamos a hacer? Es posible, es muy posible que nos lo mate, porque ha jugado tierra negra de primer turno. En cualquier caso perderá una vida, porque esto le va a hacer un daño. Y efectivamente, el rival tenía un destrizar en mano que le ha venido absolutamente de lujo. Y vamos con nuestro recluta sectario. A ver, podríamos haber empezado con recluta sectario y nos habría matado el recluta sectario. Y luego habríamos jugado el durmiente evolucionado, pero eso depende del emparajamiento. Si hubiese sido una mono roja o una mono verde, jugaba un 1-1, mono blanca. Pues habría sido mejor el durmiente evolucionado desde el principio. Pero bueno, eso nunca lo sabes hasta que atacas. Vale, el rival juega una Grixis. Grixis midrange o incluso podría ser Grixis de control. Le va a doler este engullecarne spirexiano. Vamos con él. Y tengo malas noticias para nosotros. Tenemos cero cartas en mano. Tenemos cero cartas en mano porque los destrizar posiblemente contra él no hagan nada. Salvo que nos juegue el vampiro. El vampiro 3-2 es lo único que podemos matar. Pero posiblemente sea lo único que juegue él que podamos matar. Bueno, a lo mejor un token también de Kikiyiki. Eso sí, mira, con el destrizar Kikiyikis. Y el vampiro, que no me acuerdo cómo se llama, los matamos. El subestimado tenaz rojo-negro, ¿no? ¡Uy! Me acaba de volar la cabeza con ese fin de la hermandad. Bueno, volar la cabeza y la vida. De hecho, hemos perdido la partida ya en este momento. Hemos perdido la partida porque, como digo, teníamos cero cartas en mano. Dado que los destrizar no hacen nada y el otro en una tierra. Pues nada, buena partida. Yo creo que nos vamos a rendir. Porque contra una Kriksis de control que tiene cuatro cartas en mano. Más un tasador de cadáveres. Más la carta que le da el tasador. Y nosotros no tenemos nada. Literalmente nada. Los destrizar no matan nada que él tenga. El pantalón no hace nada. Y la carta que tenemos en un cementerio no la podemos jugar a menos que muera una criatura mía. Mejor rendirse a tiempo que seguir sufriendo innecesariamente. Así jugamos más partidas. Bueno, no ha salido de la mejor manera posible. La Kriksis está muy fuerte. Ya estuvo muy fuerte el año pasado realmente a final de temporada. En cuanto la gente se dio cuenta del potencial de la temática de vampiros. Y lleva desde entonces, lleva por lo menos un año. Siendo casi, casi un año, vamos a decir. No, sí, sí, ya un año. Siendo uno de los mejores mazos de estándar. A pesar de la rotación, sobrevivió y sigue siendo muy fuerte. Y bueno, la mano no es mala del todo. Tenemos turno 1, turno 2, removals, cartas que crecen. Está bien. El problema es la tierra que entra girada en primer y segundo turno, ¿verdad? Ese es el problema. Yo creo que más vale pájaro en mano que cinto volando. Voy a salir con el durmiente evolucionado en primer turno. Y si tenemos suerte, esto es justo lo contrario de más vale pájaro en mano que cinto volando. Estoy haciendo el cinto volando más que el pájaro. Si tenemos suerte, vamos una tira enderezada, pues podremos jugar carta de coste 2. Y si no, podremos hinchar el durmiente evolucionado, que tampoco está mal del todo el rival. Empieza con montaña, continúa con montaña, feldon, vale. Es una mano roja agresiva. Le vamos a matar el feldon porque lo más importante... Oh, a lo mejor no le matamos el feldon. Sí, yo creo que se lo vamos a matar. Vamos a gastar el destrizar este turno. Sí, yo creo que vamos a intentar reducir la cantidad de vidas que perdemos. Hinchamos el durmiente evolucionado, pegamos de 2. No es el peor comienzo del mundo. Y lo que no voy a hacer seguramente sea hinchar el durmiente evolucionado el siguiente turno, porque es muy probable que nos lo maten. Vale, no me gusta nada el agarre infernal contra él, lógicamente, pero bueno, es lo que hay. Voy a atacar primero, no lo vamos a hinchar porque posiblemente en respuesta nos lo mate y sería perder el maná y el turno completo. Y la cuestión es, comenzamos, continuamos con el llama bestias kirion, supongo que será lógico. Si no nos lo mata, el siguiente turno lo podremos empezar a hacer, que cerramos tranquilos que nos va a matar al llama bestias kirion. O sea, eso es casi evidente, ¿no? Nos ha venido un poquito mal la curva de maná. Esto era lo que había, ¿no? Y nada más, nada más. O sea, no podemos hacer mucho más. Vamos a ver qué criatura pone en juego ahora, a ver si nos comprisa. Guerra mecanizada. Por tanto, pierde el contador más uno, más uno de la locumano. Pero claro, se vuelve mucho más peligrosa el rival a partir de este punto. Ojo, esta tampoco es mala del todo. Somos nosotros los que vamos a meter presión, más que él, mucha más. Pegamos de 6, se queda con 10 de vida y fijaos que el siguiente turno, con dos removals en mano que tenemos y un subestimado tenaz y el 4-4 arroya, se va a encontrar con un serio problema. No me lo puedo creer. ¿Nos matará las dos? ¡Guau! Doble poner final. Vaya, es un 2x2 al fin y al cabo. Me ha matado dos cartas con una carta suya. Con dos cartas suyas, quiero decir. Pero duele. Está complicado, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Voy a intentar aguantar. Voy a intentar aguantar y rematar la partida con el arroya, el cual nos queda un día de vida. Este subestimado tenaz lo intentaré usar para bloquear a su grabado de okumano. Es un baiteo también, si tiene una chispa que se la gaste aquí en lugar de en nuestra cara, que con 10 de vida vamos ya un poquito... Es que ni se molesta en matarnos el subestimado tenaz. Nos hace dos daños en la cara. Tres daños, perdón. Bajamos a 7. ¡Madre mía! Tenía el tercer poner final al festejo. Le queda una carta en mano nada más, que espero que sea una tierra. Pues mira, le vamos a matar el grabado de okumano, con esta que no nos hace daño en lugar de con el agarre infernal. Lo vamos a intentar no gastar, a ser posible. Y a ver su última carta de la mano qué es. No la juega, vale, perfecto. Pues nada, vamos a por ello. Regresa Dolben Wall, pegamos de 4. Tenemos 5 manás. Lo dejamos a 6 de vida. Nos tira una chispa a la cara, parece. Sí, nos quedamos con 1 de vida. A él le quedan 6, creo que hemos perdido. No creo que vayamos a poder ganar esta partida. No juega nada. Nos quedamos... Claro, yo creo que tenemos que atacar simplemente. Lo dejamos a 2. Lástima, lástima que nos haya faltado un maná para poder darle la vuelta y haber ganado la partida. El rival juega tierra. No. Se ha topdequeado el kumano contra Kakazan justo en este turno. Pero bueno, es normal que algo se topdequee, ¿no? Bueno, pues buena partida para el rival. Con esa triple chispa que hace un daño, que nos ha humillado muchísimo, ¿eh? Nos ha matado todas las criaturas que teníamos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Buena partida para el rival. Vamos a jugar una última partida, dado que el vídeo está saliendo cortísimo. Últimamente no sé qué está pasando. Que estoy... Bueno, sí sé lo que está pasando. Que si juego mazos agresivos rápidos, pues al final las partidas salen muy cortas y tenemos que jugar más. Así que venga, vamos a jugar una partidita más al menos. A ver si conseguimos a dañar la victoria. Porque contra esta monoroja es que hemos tenido muy pocas opciones. Bueno, hemos estado cerca de ganar al final. Sí, el rival ha tenido un poquito de suerte. Pero si no tiene esa chispa... A ver, si no tiene esas, tiene otras. O si no tiene tal, tiene cual. Ese mazo es muy, muy, muy agresivo. Muy bueno. Y por eso se juega tanto, ¿no? Vale, sale el oponente. Tenemos jugada de primer turno, de segundo turno... Tenemos toda la curva, ¿no? En los mazos agresivos la curva de mana es importantísima. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 4. Y perfecto porque hemos robado la tercera tierra que la estábamos necesitando. Y el rival juega con tierra azul blanca que posiblemente no sea de un mazo de control. Sino posiblemente sea un mazo de soldados. Segundos, Yermos de Darkar. Son malas noticias para él porque va a perder muchas vidas en esta partida. ¿Será azul blanca de control en lugar de un mazo de soldados? Es que es rarísimo. Que no haya jugado todavía ninguna criatura en los dos primeros turnos. Podría ser un mazo de control. Juego la sombra de la miseria porque sigo pensando que su mazo es un mazo de soldados. Y la sombra de la miseria puedes atacar con ella como un 2-2. Sencillamente hacer creer al rival que se puede convertir en un 3-3 o un 4-4 y que no te bloquee. Pero esta ausencia fatídica, perdiendo una vida con la Painland, me hace pensar que va a ser un mazo de control azul blanco. En principio nosotros deberíamos ir bien contra mazos de control. Vamos a jugar Higgs antes de atacar porque yo creo que nos lo va a contrarrestar. A mí no me importa perder vidas, debería importarle a él. Efectivamente al final es un mazo azul blanco de control, claramente. Sheldon le puede hacer mucho daño. No nos disipa el Higgs, pero nosotros seguimos pegando. Por cierto, a lo mejor estáis preguntando, oye, ¿alguna factoría de Misra para tener una tierra que se convierte en criatura en este mazo se podría meter? Yo creo que sí. Yo creo que se podría meter alguna. Por cierto, las dos Painlands que se ha robado inicialmente le han hecho perder una vida antes y otra vida ahora con el Disipar nos están ayudando un poquito. Uf, esta es del ocaso, cómo nos duele esa jugada. ¿Tierra? Ah, no hay tierra. Esta es buena. No podemos atacar yo creo. Voy a jugar, creo que atacar es perder el... hacer el tonto, vamos. Vamos con la Intrusión del Cementero, que no nos contraré. Estas son buenas noticias porque me voy a exiliar mi Sombra de la Miseria que no la necesito para nada. Por cierto, antes nos Disipó el Higgs. Lástima porque así no está en nuestro Cementerio. Y pasamos turno. Y... No sé si quizás deberíamos haber atacado con el Recruita Sectario para que fuese al Cementerio y... Pero no me lo iba a exiliar con la Intrusión del Cementerio, así que da igual. Vale, esta partida pinta mal, ¿eh? Al final va a salir un vídeo de estos en los cuales perdemos todas, ¿eh? Ya me lo estoy viviendo. Vale, problema. El Sheldred es muy posible que muera a manos de un Remboal masivo. Por eso voy a hacer la Arezada de un Remboal y voy a conservar el Sheldred para más adelante. Y aquí podríamos atacar con todo. Pero yo diría... Yo diría que no merece la pena. Voy a atacar con esas dos. Exiliamos... Da igual el Disipar. Quizás las fiestas... El festejo, las fiestas del Ocaso, podríamos haberlas exiliado también. Bueno, no creo que el rival vaya a jugar nada desde el Cementerio. Vale, bloquea... Y bloquea, ¿vale? Eso significa que viene el Remboal masivo posiblemente el siguiente turno. Así que el siguiente turno le clavaremos el Sheldred, que también, pues, lógicamente le va a doler. Aquí nos va a hacer el 3x1. La verdad es que es muy duro jugar contra mazos de control de este estilo. Y hay buenos elementos de control. De hecho, ya os traje hace poquito un mazo azul blanco de control aquí al canal. Despoblar, ¿de acuerdo? Le quedan dos manás. Es decir, que podría llegar a contraestarnos este seo del... Pero mira, como me roba un agarrizador bengual, vamos con ella. No nos la contraresta. A ver si no nos la mata. Bien, no nos la mata. Así que bajamos a 10 de vida su total. Y el Celestus es muy bueno porque le va a dar un poquito de manipulación de biblioteca. Y le va a hacer encontrar lo que necesite, además de las vidas que gana, gracias al Celestus. Ha jugado en su propio turno la Emperatriz Errante. No sé por qué. No tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido. Vale, interpretaremos que no tiene contrahechizo. Si no lo tuvo el turno anterior, no debería tenerlo tampoco este. Vamos con Sealdred. Bien, no lo contraresta. Así que a partir de aquí, las cartas extras que robe con... Oh, partición del alma. Bueno, podremos jugar en algún momento en un futuro próximo. Siguiente turno yo creo que doble criatura puede estar bien también. Lluvia recuerdos por su parte. O sea, que vuelve a encontrar piezas que necesita. Yo creo que está jugando mal el tema del Celestus. O sea, es decir, lo suyo es que el Celestus pase de la noche al día y del día a la noche automáticamente sin tener que pagar mana por él. Tiene dos llanuras y un Celestus, tres cartas en mano y la lluvia de recuerdos. Vale, tierra de turno. Voy a gastar seis en este Sealdred. Vale, bien, buenas noticias. Vale, pues a partir de aquí. Todas las cartas extras que robe le van a hacer perder vidas. Con esto no roba. Esto es poner las cartas en mano. Vale, jugó hechizo para... Es que lo de jugar hechizo en su fase principal no tuvo sentido porque evitaba que se hiciese de noche. Vale, le quedan día de vida. Se ha girado en su fase principal. Tiene tres llanuras y un Celestus y tira otro despoblar. Y pone un token 2-2 después. Vale, nosotros también sabemos jugar, así que subestimado tenaz. Oye, lo podríamos meter con prisa y robar alguna carta extra. Bueno, ya habrá tiempo de jugarlo con prisa. Vamos a jugarlo normal. Igual que la sombra de la miseria. Al igual que la emperatriz Arante va a seguir viva, ¿vale? Pero le vamos a matar el Celestus. Creo que matar a ese Celestus es una buena opción. Vamos a ver si nos sigue matando todas las criaturas que jugamos. No me importa que me pueda bloquear al subestimado tenaz y me lo mate. La sombra de la miseria va a crecer. Tiene mala pinta esta partida, ¿eh? Parece que la tenemos perdida, vamos, básicamente. Nos exiló el subestimado tenaz. Contador más uno, más uno sobre el token y ataca. Vale, podemos subir esto a 4-4 y al menos pasar por encima de sus Amorai. El siguiente turno. Y tenemos para robar una carta extra con la ficha de pista y el recluta sectario. Él tiene 7 de mana, pero no tiene mana suficiente ahora mismo para jugar la ayuda de recuerdos. Vale, da igual a donde ataquemos. Voy a atacar ahí. Él simplemente va a bloquear, supongo. Ah, si nos lo mata ya me despido. Bueno, vale. Roba carta, vale, pegamos de 2. Vale, finalmente decide bloquear. Podrá poner otro token, con lo cual, pues bueno, es una cosa desagradable. Por cierto, al igual no puede ganar vidas con esto, como había olvidado, es una habilidad que tiene, ¿no? Ah, no, si fuera a morir no he dicho nada. Le he mezclado. Vale, voy a robar en mi fase principal a ver qué es lo que viene por tener esa información con la ficha de pista. Y, pues mira, un recluta sectario que voy a jugar. Voy a jugar. Y si se nos moriese alguna criatura, podríamos regresar este recluta sectario del cementerio al juego. Él mismo es esqueleto, ¿vale? O sea, no funciona consigo mismo. Pero sí funcionará con la sombra de la miseria. Me imagino que pondrá token con la emperatizar ante. Hay otra carta negra actualmente en estándar que impide ganar vidas, ¿verdad? Vale, aquí ya sí, en su... No sé por qué el rival está jugando todas las cartas en su fase principal. Juega lluvia de recuerdos en su fase principal. Se nos fue una rareza de Ubenwald. Estoy mirando a ver qué tenemos por aquí. Que nos pudiese ayudar. Las dos rarezas de Ubenwald se nos han ido. ¿Qué nos podría venir bien? Nos podría venir bien un Higgs. Queríamos tres copias para obtener un poquito de ventaja de cartas, ¿no? Otra tierra más no puede ser. Tendría que haber jugado la tierra. Va a bloquear a la sombra de la miseria. Debería, efectivamente. Muchas tierras se hemos robado. Quizás demasiadas, ¿no? Finalizamos turno. Se hace de noche. Bueno, se hace de noche y de día porque en su momento jugó un Celestus. Que hace que se haga de día. Y a partir de ahí hemos ido pegando saltos. Hemos ido pegando brincos. Vale, obviamente la partida es imposible de ganar, ¿no? Pero tiene cinco cartas en mano, ocho de maná. Tiene además una ayuda de recuerdos todavía por ahí pendiente. Y nosotros, bueno, la cantidad de daño que podemos hacer es muy, muy reducida, ¿no? Así que tenemos reclutas sectarios y eso. Y podríamos recuperar los dos si él tira un remodel masivo. Que nos ha tirado, por cierto, un par de ellos, ¿no? Un par de despoblar. Un mazo que solamente lleva removals y contra hechizos, como estáis viendo. Pero es un mazo efectivo. Y de win condition, lo mismo, no lleva mucho más que la empera triterrante para ganar las partidas, ¿eh? Lo que pasa es que al final te acaba ganando. Te acaba sobrepasando. O no quieres estar una hora jugando contra él y te rindes antes. Que es lo que va a pasar en este vídeo. Así que, bueno, yo creo que ya concluyendo un poco, sacando conclusiones del mazo. Nada, no me ha acabado de convencer. El tema de meter verde está bien, pero no hace que el mazo sea... No, puede ser. Tú ganas, amigo. Tú ganas. Ya me rindo, me rindo. Bueno, pues no hemos podido hacer mucho en el día de hoy con este mazo. Hemos perdido bastantes más de las que hemos ganado. Sí, guay, en platino 4 estancado. Pero no empezó mal, porque empezó con victoria. Creo que el mazo es tan bueno o tan malo como una monoblack. Agro no mejora especialmente por meter el color verde. Así que, bueno, espero que al menos el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.